Feliz Navidad 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 ¡Felices Navidades! Se titula Feliz Navidad porque deseo campando. Feliz Navidad pero un nuevo te ofrece, alcanzar tus sueños es más fácil parecer, las estrellas brillan mucho más fuerte. ¡Felices Navidad! Feliz Navidad, Feliz Navidad, deseo cantando, cantando. Negra que tu ilusión, brilla en lo alto del árbol, cuando veo la nieve posarse en el suelo. Y caer a estrellas fugaces del cielo, junto a las dos manos y pido un deseo. Feliz Navidad, Feliz Navidad, deseo cantando, cantando. Deja que tu ilusión, brilla en lo alto del árbol. En el segundo C va a cantar Currón y Mazapán, espero que os guste. En Navidad, en Navidad, Currón y Mazapán. En Navidad, en Navidad, en Navidad, Currón y Mazapán. Feliz 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 Navidad, Currón y Mazapán. En Navidad, Turrón y Matapá, en Navidad, en Navidad, Turrón y Matapá. Un portal de Terén, los Reyes Magos y Papá Noel, un portal de Terén, los Reyes Magos y Papá Noel. En Navidad, en Navidad, Turrón y Matapá, en Navidad, en Navidad, Turrón y Matapá. En Navidad, en Navidad, en Navidad, Turrón y Matapá, en Navidad, Turrón y Matapá. Mi familia lo pasa muy bien, cargamos viñancitos, hoy mismo ya lo ves. En Navidad, en Navidad, Turrón y Matapá. En Navidad, en Navidad, Turrón y Matapá.